Asimismo, en aplicación del artículo 85 del Estatuto de la Universidad Particular de Chiclayo, esta otorgar el grado honorífico de Dr. Honoris Causa de la Universidad Particular de Chiclayo de la Asociación de Universidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú, ausente. En aplicación con nuestra universidad, adcribiéndolo a la Facultad de Ciencias Empresariales, Informática y de Sistema, en aplicación y de Relaciones Públicas, quedan encargados del cumplimiento de la presente resolución. Registre momento de investidura. Se le invita. Este es un momento trascendental para ambos países. En suma somos un solo camino. Por lo tanto, la Universidad de Chiclayo concede este grado honorífico de esta distinción académica al doctor Correa por su exitosa trayectoria académica internacional, continuando al mundo de la ciencia y, por lo tanto, al desarrollo de la sociedad. A continuación, la exposición de mi rete y el momento de la graduación. Doctor Honoris Causa de la Universidad Particular de Chiclayo, adcribo a la Facultad de Ciencias Empresariales, Informática y Sistema. A continuación, se le va a su entrega a Medina. Igual manera, doctor Correa, nuestra ciudad, Chiclayo, capital de la amistad, la región de Andrayeque, reconoce, hermano y usted, esa contribución al desarrollo de los pueblos con una mayor inclusión social. Por lo tanto, el testimonio a quien entregamos a usted en pleno acto académico es el imploro para que usted sea reconocido como doctor de las causas. Asimismo, también, la Universidad Particular de Chiclayo hará entrega de un presente como parte por esa cultura que nos une, porque ese es el camino que Dios nos ha dado a todos los seres humanos y con la gracia de él, señor presidente, reciba este símbolo de nuestro país. El señor Vestipán. Hacia las estantes, nuestro presidente, Ollanta Humala, el presidente, Juan Manuel Correa, estuviera en el Museo Tumba Real de Vestipán. Asimismo, también, la entrega de la resolución. Pueden sentarse. Y de las delegaciones ecuatoriales y peruanas que nos acompañan en este quinto gabinete binacional. Así que no sé cómo van a ser los medios de comunicación, con los cuales también les pido anticipadamente las relativas disputas. En segundo lugar, muchísimas gracias. Mi currículum, con tanta gentileza, se dio a conocer. Bien, antes de meterme en este lío, pues toda mi vida había transcurrido que enseñar y aprender. Así que han vivido a muchísimos de ustedes que están en estas aulas, nutriéndose de conocimiento. Tanizar la política. ¿Qué es la política? La forma consciente en que las sociedades toman sus decisiones. Critiquería, la demagogia, el clientelismo, el electoralismo. Algunos creen que son grandes políticos, tan solo pensamos. Se me designara como ministro de Economía, y de ahí prácticamente fuera imposible evitar, servir. Hay grandes diferencias en la región también más inequitativa del mundo. A los economistas nos encantan los promedios. Nos dicen que el economista es capaz de decir que en promedio está bien. Entonces, en promedio, América Latina es la clase media mundial. Pero aquí en nuestra América no es captar el poder. Ganar elecciones no es captar el poder. Es una lucha diaria. Porque más aún, después de 20 años de neoliberalismo, todo estaba hecho para que gobiernos que llegaran al poder siguieran haciendo lo mismo. Fácticos, por instituciones que prácticamente desarticulaban al Estado. Por ejemplo, capital. Los bancos centrales autónomos es para defender los intereses de la capital. Que no les quede la menor duda. Es para cambiar.